Hola, soy Jera Echevarría. Y soy Teresa Muesa. Y os vamos a contar un poco el día de hoy. Para empezar hemos ido a entrenar al campo donde hemos estado estos días haciendo todo. Y hemos tenido una sesión de defensa para preparar el partido de Fiji. Y después, bueno, nos hemos pegado un poco. Y después hemos ido a la piscina a recuperar. Estiramientos, movilidad, poco más. Ya había salido el sol y lo hemos disfrutado mucho. Y luego a la tarde hemos decidido coger unas bicis que alquilas aquí. Son como, bueno, son eléctricas. Entonces ha sido muy guay porque hemos ido por toda la costa de aquí de Santa Cruz. Y hemos estado, pues todo el equipo y nos hemos pasado súper bien. Hemos visto playas con surfistas. Luego hemos ido a un montón de sitios, de playas. Y ha estado súper divertido, la verdad. Pero casi llegamos un poco tarde a la cena porque se van parando todo el rato. El staff ha llegado tarde. No, es broma, es broma. No ha llegado tarde. No, pero se van parando porque se acaba la electricidad. Entonces nos vamos teniendo que recoger. Hola, Pedro. Bueno. Hasta luego. Muchas gracias, chicas. Gracias a vosotros. Adiós. 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 Gracias por ver el video.